Desde que llegaste Desde que llegaste Mi vida cambiaste Me enseñaste cosas que jamás pensé Que vería tus maravillas obrando en mí Y ahora puedo ver un nuevo amanecer Con la promesa que nunca te alejarás de mí Y ahora puedo ver un nuevo amanecer Grandioso amor que haces que pueda sentir por ti Cada estrella en la noche, cada brisa en la mañana Desde que arribaste a mi vida de vivir tengo ganas No es lo mismo contigo, ahora todo me hace sentido Me muestran las cosas que de ti me había perdido Andaba confundido Pero me afirmaste Tenía en el olvido y tú me recordaste Que tú eres quien yo soy, de donde vengo, a donde voy Y lo que me prometiste, lo reclamo hoy Mis ojos fueron abiertos a un nuevo mirar Al pasado no quiero regresar Posarme en tu regazo, de tus brazos no me quiero soltar Mis ojos fueron abiertos a un nuevo mirar Al pasado no quiero regresar Posarme en tu regazo, de tus brazos no me quiero soltar Cuando estaba en oscuridad, con tu luz me alumbraste Mi maldad y rebeldía de mi corazón sacaste Pusiste sensibilidad y ganas de amar Rompiste mis cadenas, otorgándome libertad Te haces tanto sucio de mi alma A la tormenta diste calma Me inspiras a buscarte, a rayarle el alba De madrugada postrarme en tu presencia Y en los días que viva voy a marcar la diferencia Mis ojos fueron abiertos a un nuevo mirar Al pasado no quiero regresar Posarme en tu regazo, de tus brazos no me quiero soltar Desde que llegaste Definitivamente desde que tu llegaste Me transformaste por completo Me diste aliento de vida Y solo por ti Me enseñaste cosas que jamás pensé Porque eres tu quien sostiene mi mano Tus maravillas, obra de mí Este amor que me hace amarte apasionadamente Gracias Señor Porque yo no quiero amanecer Porque yo no hice nada Tú simplemente molestes Tú me llamaste Para sentirte y adorarte Puedo ver un nuevo amanecer Grandioso amor que haces que pueda sentir por ti Capellán BurmanBlessing.com Danny de León La Gloria es del Señor Mi Caminar Is coming Coming Mi Caminar 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 Gracias por ver el video.